En El Salvador, lento avance en los trabajos del nuevo Estadio Nacional. Durante este mes de agosto, se ha visto un avance bastante lento en el terreno donde estará ubicado este nuevo megaestadio. Además de los trabajos de terracería, este mes también se observa que se está trabajando en la creación de unas sólidas placas de hormigón e incluso se ven algunos trabajos de excavación. Hasta la fecha, aún no se sabe cuándo la empresa constructora china se hará presente en el terreno, para empezar de lleno, la construcción de este esperado e imponente estadio. En Honduras, se inauguró el nuevo césped híbrido en el Estadio Francisco Morazán. Durante este mes de agosto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio por inaugurado el nuevo césped híbrido en el histórico Estadio San Pedrano. Luego de 14 meses de trabajos y varios contratiempos en el camino, finalmente se jugará fútbol en el histórico Morazán, ya que el nuevo césped híbrido se tiene programado estrenarlo este fin de semana, con el partido entre Real España y Olimpia. Además del nuevo césped, también se estrenarán los renovados palcos, los nuevos camerinos y la nueva iluminación LED. Y según Condepor, próximamente se espera estrenar también una nueva pantalla gigante, la cual será donada por la empresa china Huawei, con dimensiones de 12 por 7 metros. También en Honduras, se inauguró la nueva iluminación del Estadio Luis Girón. Durante este mes de agosto, la dirigencia del Parrillas One de la Liga de Ascenso dio por inaugurado su nuevo alumbrado eléctrico, el cual le permitirá disputar partidos en horario nocturno. El Parrillas One es uno de los pocos equipos en Honduras que cuenta con estadio propio, y esta nueva mejora en su recinto fue financiada 100% con fondos del club, algo bastante meritorio para un equipo que desde hace años deambula por la Liga de Ascenso. También en Honduras, volvió la actividad futbolística al Estadio Jankel Rosenthal. Luego de varias semanas sin fútbol, en la casa del Club Deportivo Maratón, este fin de semana finalmente se reestrenó la renovada grama. Gracias al nuevo sistema de riego automatizado y al mantenimiento especial que está recibiendo, el césped luce ahora una mejor cara, y eso que aún no está al 100%, de acuerdo al personal encargado de su mantenimiento. Además de la cancha principal, también continúan los trabajos en la cancha de entrenamiento, la cual se encuentra en la etapa de nivelación láser. En Nicaragua, continúan los trabajos en el nuevo estadio municipal de Chinandega. Durante este mes de agosto, la Alcaldía Municipal de Chinandega presentó los avances en su nuevo estadio municipal. De acuerdo a la municipalidad, este nuevo recinto deportivo presenta un avance del 55%. Actualmente, se está trabajando en el relleno y conformación de las graderías. Además, también se trabaja en la colocación de las columnas del edificio principal, y posteriormente, se comenzarán a instalar las serchas metálicas del techo, de las cuales ya se colocaron tres a la infraestructura. En Costa Rica, siguen los trabajos en el nuevo Eladio Rosabal Cordero. Durante este mes de agosto, el nuevo coloso florence presentó avances en su construcción. En el sector sur, se sigue trabajando en las bases, donde próximamente se levantará la nueva gradería. Mientras que en el sector norte, se sigue levantando la gradería. Además, también se observan avances en los sectores este y oeste, donde se sigue trabajando en las serchas del techo. De acuerdo a la directiva florence, la capacidad del estadio será de 12.000 espectadores, y se prevé que esté listo a mediados de 2025. También en Costa Rica, continúan los trabajos en la ciudad deportiva del Punta Arenas Fútbol Club. Durante este mes de agosto, el equipo chuchequero presentó en sus redes sociales los últimos avances en su centro de entrenamientos. De acuerdo a la dirigencia porteña, dos de los tres camerinos están totalmente listos, con sus baños y duchas habilitadas. El área de oficinas está completamente finalizada. En la segunda planta, se construye la sala de videos y reuniones. Además, también se construyen ya las primeras graderías. En Panamá, siguen los trabajos en el estadio Aristocles Castillo. Tras muchos años de espera, parece que finalmente terminará la construcción del esperado Toco Castillo. De acuerdo a las autoridades de Pandeportes, los trabajos presentan un avance del 90%. Actualmente, se trabaja en la colocación de la última capa de grava fina, y posteriormente se comenzará a instalar el césped sintético. Además, falta también la colocación del aire acondicionado en el área de los palcos. Según Pandeportes, el estadio estará listo antes de finalizar este 2024, luego de más de ocho años de haber iniciado su construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!